Hoy habló el subcomandante Gustavo, estamos acá desde un lugar donde no podemos precisar en el exilio. Estamos Gustavo y Francisco, que somos actualmente el gobierno acasio en el exilio. Porque bueno, tuvimos que pasar a la clandestinidad por los hechos que ya deben conocer y cómo nos fuimos expulsados de nuestra cultura y de nuestro territorio. Y es por eso que acá estamos haciendo una proclama para reivindicar la cultura nacional acasia y el derecho a la autodeterminación que tiene nuestro pueblo. Ya te habla el subcomandante Francisco. Como ya te dijo Gustavo, el motivo que nos convoca a poder tener la voz en este periódico y que para nosotros representa un gran honor y nos interesa mucho, es volver a reivindicar a la causa acasia en este contexto de crecimiento de los reclamos autonómicos de culturas oprimidas en el mundo. Nosotros queremos decir que luego de aquel pantallazo a la sociedad argentina que recibimos de la mano de los amigos de Telenoche, la situación se volvió mucho más violenta en la ciudad, por lo cual nosotros tuvimos que pasar a la clandestinidad y creemos que este es el momento para volver a levantar nuestros reclamos y la cultura y los hábitos y las prácticas de un pueblo profundamente oprimido, enclavado en la ciudad de Tandil. Reivindicamos la doctrina económica acasia principalmente bajo el Instituto del CONALTAM, la Comisión Nacional de Labranza, Tala y Minería. Hay que recordar que las actividades principales de nuestro pueblo eran la labranza de la tierra, fundamentalmente en cuero y en invierno, la tala de acasia y la minería de gomina, que eran los principales sustentos de nuestros ancestros, que fueron modificados por actividades de cabaña y agropecuarias, dejando de lado a nuestra actividad, modo de vida y subsistencia desde tiempos ancestrales, cuando el Mermic nos enseñó cómo se minaba la gomina y cómo se meditaba en cuero bajo las frías y gélidas mañanas del invierno. En este sentido, nosotros queremos también agradecer al fuerte apoyo que siempre hemos recibido de parte de la Universidad Nacional del Centro en el sostén de nuestra causa. Hoy eligen hacer visible nuestra voz desde un portal que ha sido creado desde la Universidad, así como en su momento, cuando se recrudeció el conflicto llevado adelante por culpa de nuestro máximo enemigo, el tirano Pibito Lunghi, que decidió de manera arbitraria cambiar el nombre de la calle que expresaba los ideales de nuestro pueblo, recibimos el apoyo firme de parte del COCO, que prestó todo el aparato de la Universidad para poder hacer expresar nuestros reclamos y nuestra forma de vida. Estamos convencidos de que a nuestra situación de opresión se suma la manifiesta enemistad y enfrentamiento que históricamente hemos tenido con Giselle Rímolo, con Bichito de Luz y con Astar, que han sido personajes siniestros, no sabemos aún operado por quién, que han actuado siempre en contra de la libertad y la autonomía del pueblo acasio y que estamos convencidos de que tienen vínculos con las apariciones constantes de chupacabras en nuestros territorios. Si hay un animal que nos representa a nosotros, hablando de símbolos patrios, es el chingolo, porque es un ave que manifiesta porte, manifiesta elegancia y manifiesta la voluntad de encarar las situaciones de la vida, pese a su tamaño, yendo de frente y frente a todas las adversidades al cual el mundo lo somete, por ese motivo nosotros reivindicamos al chingolo como el ave que debe guiarnos en el camino y también lo hacemos de la misma manera con la casi. Todo el tema que ha traído a colación mi compañero subcomandante Gustavo, yo lo que quería decir también es que nosotros comprendemos que ese ensaneamiento por parte del Estado Nacional Argentino hacia nuestro pueblo tiene que ver con el motor que guía nuestra ética de vida que tiene que ver con la rudeza, porque el gobierno nacional nos quiere dóciles y la cultura de nuestro pueblo y la docilidad nunca se pueden encontrar. Como nuestro mermic meditaba en cuero en las tierras de Siberia antes de llegar a los territorios acasio, nosotros reivindicamos el vínculo con la tierra y el cultivo de la fortaleza interior a través de la rudeza. Hay que tener en claro que también estamos muy preocupados por la ausencia de la enseñanza en la rudeza que está aconteciendo actualmente en el territorio de acasio. Hay que tener en cuenta que la rudeza es nuestra fuerza espiritual, nuestro guía y algo que todo acasio de bien debe saber cultivar. Cuando un acasio no comprende el uso de la rudeza y no puede cultivar la misma, no se desarrolla y no se puede desenvolver como tal y es lo que está intentando buscar el Estado argentino oprimiendo ese desarrollo de la rudeza. A la rudeza hay que cultivarla y si no se puede hacer en territorio acasio se hace desde la clandestinidad como estamos haciendo. Y si se puede ir a los lugares más gélidos e inhóspitos del planeta se va, porque eso es lo que un acasio tiene que hacer y no hay Estado ni pibito que lo pueda evitar. Bueno, una cosa que queremos dejar en claro es que a pesar de estar en el exilio nosotros podemos seguir vigilando lo que sucede en nuestro territorio y a pesar de la opresión del Estado argentino, seguimos en un Estado de vigilia permanente frente a la amenaza potencial del Chupacabras, al cual no queremos que vuelva a aparecer para descomprimir la situación acasia, generando un conflicto interno principalmente causado por la sospecha de platillos voladores que quieren desviar la atención del verdadero problema acasio que es el Chupacabras. Acá no hubo ningún platillo volador, señores. Fue el mismísimo Chupacabras, no sabemos si enviado por el pibito por voluntad propia el que puso en peligro originalmente a nuestro país y a nuestra República. Hoy estamos tratando de combatir desde el exilio y de defender lo que es nuestro territorio, nuestra cultura y también asustar al Chupacabra y ahuyentar para que no vuelvan a suceder mutilaciones bovinas ni de ninguna otra índole. A las organizaciones de gobierno de nuestro pueblo debemos recordar la asamblea de subcomandantes en la cual se decidían los destinos de la comunidad. Es una asamblea compuesta por múltiples subcomandantes cual modelo zapatista entendiendo que nadie debía mandar porque quien manda en última instancia es el Mermic y siempre acompañados por la influencia de nuestros líderes y guías espirituales como son el Pachón Luis Landricina y Silvio Soldán a quien le mandamos un saludo y un apoyo muy fuerte por la situación que está pasando y desde ahí nosotros llevamos adelante las decisiones que guían el rumbo de nuestro pueblo teniendo en cuenta a la rudeza como horizonte y a la asamblea como método de resolución de los conflictos. Estamos esperando acá desde el exilio por la llegada del Mermic que nos pueda llegar a dar una mano en su retorno a nuestra tierra para que lidere este ejército, este ejército de estos jóvenes y no tan jóvenes algunos que están dispuestos a luchar por la causa Kasia actualmente además de la causa Kasia estamos convocados en otras causas alrededor del mundo de movimientos que están luchando contra la opresión tenemos algunos compañeros en el Kurdistán del Norte por ejemplo así que estamos entrenando y preparados para que cuando el Mermic nos comande poder ir a nuestro territorio y reclamar lo que es lo nuestro. El Mermic es nuestro guía, es quien expresa en su plenitud nuestra cultura es nuestro faro al igual que el Chingolo con su orgullo y su rudeza y con el árbol acacio que puebla los territorios de las tierras santas del Mermic nosotros en este momento también queremos aclarar que la situación de violencia hacia los pueblos que no se consideran argentinos se ha incrementado terriblemente en estos últimos años, tenemos el caso de nuestros compañeros mapuches con quienes están sufriendo una terrible opresión de parte del gobierno y nosotros en este contexto vivimos realmente con miedo y con los protocolos de seguridad llevados al máximo tenemos un vínculo muy estrecho con la RAM y nos encontramos haciendo prácticas en conjunto porque creemos que siguiendo al Mermic en este momento podemos dar avances nuevamente en relación a nuestro pueblo oprimido. Hay que tener en cuenta que nuestra causa Kasia lleva muchos años al igual que el contexto internacional muestra que hay muchas otras causas que llevan muchos años, sobre todo de pueblos que son autóctonos y tienen su propia cultura y su propia identidad y forman una nación y están oprimidos bajo un Estado central que les impone condiciones. Fue el caso de las Acacias, sigue siendo el caso de las Acacias y también es el caso de los hermanos catalanes los cuales están viviendo la opresión del Estado español y no les dejan hacer uso de la autodeterminación sobre qué quieren hacer, si quieren ser un Estado propio o si quieren ser parte de un reino de España. Hay que tener en claro que ya solamente con decir la palabra reino de España parece que estamos atrasando muchísimos años así que uno siempre tiende a defender una causa de este estilo y si es contra un rey, fundamentalmente se duplica las ganas de ir contra esa causa. Entonces, desde las Acacias le damos un fuerte espaldarazo a los compañeros catalanes de hecho no podemos precisar exactamente dónde pero en este mismo instante estamos dentro del territorio de Cataluña nuestro exilio está siendo parte del territorio de Cataluña sin importar que hay otros subcomandantes como mencionaba, en sectores como Kurdistán, como Bretaña u otras regiones que están buscando independizarse y necesitan de nuestro apoyo y ellos nos pueden apoyar a nosotros. Nosotros apoyamos firmemente la lucha por la emancipación del pueblo catalán porque creemos en el derecho de autodeterminación de los pueblos creemos que los pueblos con sus culturas e historias particulares tienen el derecho a autogobernarse no ser sometidos por imperios extranjeros que en su momento oprimieron las manifestaciones más elementales de la vida y por eso también le mandamos un fuerte saludo fraterno a los compañeros de Abjasia de Osetia del Norte de Crimea y vos te acordás como se llaman esos que están al lado de Azerbaiyán? Nagorno-Karabaj y a los compañeros de Nagorno-Karabaj y a los compañeros de Nagorno-Karabaj y a los compañeros de Nagorno-Karabaj